¡Suscríbete al canal! Amigos ya estamos en el PS2 y vamos a proceder a hacer la configuración del Blanchel para eso vamos a ejecutar la aplicación Blanchel y vamos a proceder a mover las aplicaciones y los skins a la memory card porque es lo recomendable de que de esta manera se evitarán el problema de que cuando muevan la USB del PS2 no se les vaya a quedar una pantalla azul porque al estar los skins en la USB eso va a ser lo que va a provocar por eso lo recomendable sería mover los skins a la memory card y si es necesario también las aplicaciones más importantes como en este caso por ejemplo el OPL que no debe faltar ya que de esa manera como les digo si alguna vez necesitan mover necesitan utilizar su USB no se les va a quedar la pantalla azul ahora lo que procede sería en mi caso yo no voy a mover como les digo porque no tengo espacio ven que tengo muy poco pero este es el procedimiento le damos pegar pero en mi caso no voy a hacerlo ya que no tengo espacio en la memory card a continuación vamos a proceder el siguiente paso sería presionar el botón select cuando estemos en esta pantalla y vamos a hacer lo siguiente vamos a entrar a la opción que dice status setting status setting ahí se lo estoy marcando cuando estemos en esa pantalla vamos a buscar la opción que dice ahí se lo estoy marcando cuando estemos en esa pantalla vamos a buscar la opción que dice cuando estemos en esa opción busquemos la opción que dice number of cnf o sea vamos a configurar la cantidad de páginas que va a tener el ulanchel en mi caso en este caso este skin consta de 4 páginas entonces vamos a poner 4 con ahí pueden ver los botones que vamos a presionar x ahora salimos de esta pantalla y damos ok damos ok y a continuación vamos a reiniciar el ps2 para que ya salga de esta configuración de las páginas o sea van a salir 4 ulanchel moviéndose nos movemos hacia la derecha y se van a ir cambiando las páginas para que esta aplicación esta configuración se dé es lo que debemos hacer una vez que ya hemos iniciado vamos a proceder a configurar lo que serían los skins para cada una de estas páginas presionamos select cuando estamos en esta pantalla una vez que hemos presionado el botón el botón select vamos a la opción que dice screen screen setting para aquí donde se configuran los skins bien entramos a la opción que dice screen setting y nos vamos a la opción que dice skin setting ahora en la opción que dice skin setting ahora en la primera opción que dice skin packs null entramos con círculo y nos vamos a ir a la carpeta donde tenemos los skins como les dije en mi caso yo los deje en la usb vamos a entrar a la opción que dice los skins y vamos a buscar los skins en la usb en mi caso los voy a buscar en la usb ustedes lo tienen que buscar en la memory card en caso que lo hayan movido a la memory card en este caso voy a entrar a la carpeta ps4 donde tengo los skins y vamos a escoger la imagen que dice vg.jpg como ven ahora damos en opción nos da un previo y damos en opción aplicar nuevo skin y a continuación vamos a configurar lo que sería el fondo o sea la imagen que va a tener la página en específico este que configuramos ahorita es el menú de configuración nos va a aparecer en el menú vamos a entrar ahora en la opción que dice y skin y seleccionamos el primer background como pueden ver ya se nos da un ámbito previo ahora vamos en la opción dice aplicar y es y aplicar y skin ahora aquí en esta opción es muy importante que la dejen en up apagada ya que esta opción lo que hace es que no se nos muestran las letras de la configuración del lulanchel bien ahora regresamos ahora vamos en ok y ya nos debería aparecer el primer skin ahí lo están viendo el cual cuenta de cuatro aplicaciones más adelante les voy a enseñar como configurar cada uno de estos accesos directos ahora vamos a proceder a hacer lo mismo en cada uno de los skins vamos a ir agregando cada uno de las imágenes y los fondos de menú de lulanchel para eso vamos a acelerar un poco el vídeo para qué porque en realidad aquí solo van a seguir el mismo procedimiento que hicimos para configurar el primer skin vamos seleccionando la imagen de fondo y vamos seleccionando el background de cada uno de los de las páginas que va a tener el skin eso sería amigos van configurando cada uno así que dejaré correr aquí el vídeo pausenlo si ustedes si tienen algún inconveniente en seguir el tutorial como les digo pues esto probablemente a la mayoría lo domina pero siempre es recomendable explicarlo porque uno nunca sabe habrá personas que por primera vez estarán haciendo este tipo de configuración de lulanchel pero para quienes ya saben pues bien amigos vamos a proceder vamos como les digo configurando cada uno de los skins miren estos pantallazos negros que ven a continuación que se están viendo es cuando no tenemos el modo de vídeo en lulanchel lo tenemos que configurar en el modo de vídeo ntfc y configurar el ancho y la altura de la de él de los skins eso lo vamos a ver más adelantito donde como configurar como ven aquí donde dice tv mode lo vamos a cambiar a ntsc para evitar esos pantallazos negros que se ven como ven ahí le estamos poniendo en modo ntsc y vamos a configurar vamos a centrar las imágenes más que todo en mi caso la voy a dejar en 600 podrían dejarla en 650 más o menos o ahí donde la están dejando ustedes dependiendo del televisor se van moviendo y van dejándolo lo correcto sería que dejen todos los skins con el mismo tamaño para que no haya esa diferencia de movimiento cuando hacemos cambio de una página hacia la otra damos ok una vez que hemos configurado y así vamos a ir haciendo en cada una de las páginas para que no haya ese cambio como ven ya he configurado cada uno de aquí y como ven ya no se ve ese movimiento de esos pantallazos negros que se veían cuando no tenían todo el mismo formato ahora ya se nos va quedando la parte que sería configurar las aplicaciones cuando estemos en esta pantalla presionamos vamos a presionar el botón select ya que vamos a configurar los accesos a las aplicaciones por ejemplo aquí vamos a entrar vamos a configurar el OPL como les digo las aplicaciones las pueden tener en la memory card o en la usb presionamos select y aquí vamos ubicando cada una de las aplicaciones en mi caso yo el OPL lo tengo en la memory card lo seleccionamos y así vamos ubicando cada una de las aplicaciones como les digo cuando estén en la pantalla se lo van a presionar select y así van configurando cada botón y dan ok una vez que hayan configurado si pueden ir configurando una por una para ir viendo con qué botón van a ir seleccionando por ejemplo aquí hice super nintendo con el botón círculo vamos a configurar aquí ubicamos la aplicación ubicamos la aplicación la seleccionamos y así vamos a ir haciendo en cada uno de los skins vamos a ir agregándole las aplicaciones vamos a ir configurando los accesos directos y aquí voy a dejar acelerar un tanto el video para que solo vamos a ir repitiendo como vamos a ir configurando como les digo voy a adelantar el video también para que no se nos haga tan largo el objetivo es ir agregando una aplicación de las que aparecen en el menú del skin y ahí van a ir para que vayan completando su menú de Lula en Shell quiero aclarar que cuando configuramos este tipo de menú incluso a mí a mi parecer pues tiene como más es más fácil que configurar el free en cibuc una vez que ya hemos configurado ya nos quedan las aplicaciones con sus accesos directos y ya aparece en un menú específico como en este caso tipo s4 tipo tipo a un estilo como en el caso de los que tienen cupi en cibuc en este caso sería el cupi en cibuc 2.2 y así muchachos van configurando cada una de sus aplicaciones para que ya les quede este menú del skin listo y configurado para ejecutar en su ps2 y como vieron al inicio no es pueden tener ambos pueden tener el principio pueden tener y no les va a afectar en la configuración aquí ven que ya estoy ejecutando el OPL y todas las aplicaciones deberían de funcionarles normalmente bueno muchachos yo espero que este vídeo les sirva de alguna utilidad no me queda más que agradecer su atención no se olviden suscribirse a mi canal secundario FonkyTex estaré subiendo contenidos de diferentes manualidades en casa más que todo de reparaciones celulares Android chao y 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